Alejandro Musio, ganador de la Cartier Quiz Cup. ¿Qué te parece? Sí, impresionante. La verdad que es algo que no... No sé si cuando arrancamos a jugar la Copa de la Reina con los equipos que había, íbamos a pensar estando acá. Pero íbamos partido a partido. La verdad que jugamos todo para todos. Y se nos quedan. Impresionante, impresionante. Y los goles, ¿y a Lluvia molestaron mucho o no? No, no, ahora sí. No lo habéis notado. Fantástico. Enhorabuena, enhorabuena. Gracias.